Este banco, la idea es que funcione en el Hospital Materno Infantil Héctor Quintana, que es nuestro hospital de tercer nivel. ¿Son los primeros pasos? Sí, efectivamente estamos en lo que es planificación. Estamos juntando todos los elementos necesarios para poder llevar adelante este proyecto. ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, necesitamos alinear varias cosas. Entre ellas, la más dificultosa, digamos, la dificultad más importante que tenemos es la referida a espacio. El Hospital Quintana, desde su creación, sobre todo lo que es en el área perinatal, carece de espacio y trabaja a full. Digamos, esto es con una ocupación muy importante de camas y con la falta de espacios. Entonces, en primera instancia necesitamos, muchos de esos espacios son ocupados por depósitos. ¿Con relación al equipamiento? No, el equipamiento no es un equipamiento complejo, es muy sencillo. Esto funciona muy parecido a lo que sería el banco de sangre, para que tengan idea. Esto es, funciona fundamentalmente con madres donantes que están amamantando a sus bebés y como complemento pueden hacer donación de leche humana para ser procesada, analizada, procesada, fraccionada, pasteurizada, que sería el proceso más complejo, y almacenada para ser distribuida en los bebés que lo necesiten. Se verían beneficiados muchos niños, fundamentalmente los prematuros. En el inicio de la alimentación de un prematuro es sumamente importante contar con la leche de la madre. Económicamente no es dificultoso, no es un gran gasto.